Y el padre Silva Canesa, el párroco, nada menos de la parroquia de Fátima en Miraflores, hizo noticia porque agredió a una trabajadora del aeropuerto. En una reacción, la verdad, sorprendente. Él ha rendido ya su manifestación el día de hoy, pero las imágenes le han valido a este sacerdote la sanción de no oficiar más misas en la iglesia Nuestra Señora de Fátima. El ataque se convirtió en una denuncia policial que lo condujo hoy a la comisaría del aeropuerto y lo que viene es su declaración. Padre Silva, cuéntanos qué pasó. Buenos días. Buenos días, padre Silva. Buenos días, ¿cómo está? Fue una injusticia la que usted reclamaba, quizá padre. Así es, vengo a hacer mi manifestación. Buenos días. Sí, disculpa, todo caso. En este momento vengo a hacer mi manifestación ante las autoridades. Ok, padre. Parece otra persona, ¿no? Que la que veíamos en el video. Parece otra persona, porque veíamos realmente un hombre descontrolado, descontrolado en el video. Y el pobre vicario salió el día de ayer de la orden jesuita a decir, bueno, qué vergüenza pedir disculpas por el comportamiento del párroco de Fátima.